Noticias Pemex TV Más de seis bandas dedicadas al robo y la extorsión han sido desmanteladas por funcionarios del CICPC y demás cuerpos policiales en el estado Táchira. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, José Vielma Mora. ¿Por qué polipirata? Porque presuntamente hay un ciudadano policía del estado Ojedes, pero tenemos detenidos ya, aprendidos, Ronald Eduardo Mendoza Ascanio, 43 años de edad, alias El Gordo, Ángel Carrero Castellano, 38 años de edad, alias Luisito. Y nuestros funcionarios están investigando con la delegación de Tinaco, el estado Ojedes, y allí descubrimos que, aquí están los aprendidos, el Luisito y el Gordo. Destacó que cinco personas fueron detenidas por el secuestro y robo de la camioneta de la abogado Doris Hernández. Doris Ramírez, ayer fue robada, le robaron un vehículo, su camioneta, su SUV, que está aquí. Ella no fue, como dice el periódico, ella no sufrió un secuestro exprés. Yo hablé con ella en la oficina, una mujer valiente, estaba con su hijo en mi oficina. Ella no fue secuestrada, ella fue retenida hasta que el vehículo saliera del Táchira. ¿Qué hicimos nosotros? En una alerta temprana, cerramos todas las salidas del estado Táchira, para evitar y capturar el vehículo. Cosa que el 6CPC hizo de una forma extraordinaria, y por ese caso tenemos cinco detenidos que están acá. Ojalá yo le pueda quitar la capucha. Pero aquí está el nombre. Wilmer Florencio Sánchez Quintero, alias El Portugués. Miguel Enrique Arciniega Ramírez, alias Miguelitos. Se ve más malo que en la chicha podrida. De mi Fabricio Araque González, alias El Negro. Le hicimos un bloque de cierre en Peracal. Ahí capturamos el vehículo. Se llama Banda John Leider. Pero gracias a él, capturamos otro vehículo. Autoridades buscan al juez segundo de ejecución, Diego Molina, quien se encuentra prófugo de la justicia. Mayerlin Villanueva, Pemex TV. Síguenos, arroba TV Pemex.